Un despliegue de ambulancias alteró hace algunas horas la tranquilidad de la cervecería Modelo, la más grande de México. Poco después se conocería la magnitud de la tragedia. Vamos con Iván Macías. Dentro de esas ambulancias trasladan a siete trabajadores que murieron intoxicados mientras laboraban al interior de esa planta cervecera. Estamos realizando las investigaciones correspondientes para conocer las causas del accidente. La horrible muerte de quienes realizaban limpieza en esas instalaciones fue confirmada por los ejecutivos, pero no han aclarado las circunstancias del lamentable deceso. Lo que tenemos que hacer es tener elementos muy objetivos en cuanto al accidente de trabajo y una vez que los conozcamos, pues aplicar la ley. Familiares de los fallecidos llegaron a buscar a sus seres queridos y en medio de su tragedia denunciaron que no les dieron el equipo necesario para hacer este trabajo. Mi hijo tiene dos días aquí trabajando y ya los dos días perdió la vida. Y yo veo muy difícil que exista de parte de la empresa una falta de coordinación o de supervisión. La muerte de estos trabajadores ha dejado al descubierto primero que estaban siendo contratados de forma externa, pero no ha quedado del todo claro las causas de su muerte y seguirá siendo un misterio. El riesgo es que a pesar de haber controlado esta situación, nuevamente ingresarán trabajadores a realizar estos trabajos y ruegan a Dios no les pase lo mismo que a sus compañeros. Desde la Ciudad de México, Iber Macías, cierre de edición.